¿Qué pasa, salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Raft. Bueno, pues vamos a ver Utopía, ¿no? Bueno, de hecho eso parece la entrada. Vamos a ir marchando. No tengo muchas armas, no sé exactamente qué es lo que necesitaré. Así que supongo que no me haré nada todavía. Y vamos viendo. Arco tengo. A ver, lo que sí me he hecho es ropa. Arco me puedo llevar, en verdad. Bueno, no está de más, la verdad. Con las flechas de piedra ya está. Y en principio estaría. A ver, por ahí no quepo, obviamente. No la llenamos del todo. Bueno, llena esto también. Y yo qué sé. Vamos a explorar un poco y a ver qué nos encontramos, básicamente. ¡Tú! Se vuelve loca. Se vuelve loca. ¡Ven aquí! ¡Dios! ¡Dios! Ah, bueno, no ha pegado, hostia. Tampoco. Ah, ya la he matado. Tampoco me ha pegado. De hecho, no me ha hecho casi nada. Vale, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Vamos a mirarlo todo bien. ¡Danger! Necesitamos un cable eléctrico así para empezar. ¡Bim! ¡Bim, bam! Llevar contigo. Vale, esto entiendo que para saltar o algo. ¿Verdad? Me puedo llevar ese, me puedo llevar este. A ver por aquí arriba qué es lo que hay. No voy a poder llegar. ¡Eh! Vale, cable eléctrico lo tenemos. Y esto... Ah, vale, espérate, espérate. Si yo esto me lo llevo conmigo... Lo pongo ahí. Vale. Vamos viendo. Vale. ¿Y esto qué? ¿Bajamos a matar? Sí, ¿no? ¡Hola! ¿No quieres jugar? ¡Hostia, que hay dos, tú! ¿Qué dices? Que se me lleva. ¿No es posible? ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma, boa! No quiero tirar ninguna flecha afuera. Así que... Mierda. Bueno. Fuera al mar, me refería. Vale. ¡Joder! Justo se frena, tío. ¡Tío! O acelera. Una de dos. O salta, pero bueno. Ven aquí. Desgraciada. ¡Eh! Y huye. Venga, a dormir. Vale. Aquí nada, ¿no? Más cable. Dejar de... Dejar de... Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo que unirlos por cable para que se abran las puertas como en el otro. Ah... Ya, pero ¿y cómo llego ahí yo? Ajá. ¡Qué movidas! O sea, ¿no es por tirolina esto? No parece, ¿no? De todas formas, llegará. Puede ser, pero claro. A ver, podemos ir por el agua, ¿no? Y tal. ¿O no puedo subir aquí? Sí, hombre. Tierra. Y me dan una pala. ¿Qué clase de vaina es esta? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Salen cucarachias? Voy a tener que palar... Palear todo esto. Palar, palear. No sé, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, ni... Pero de nada. Entonces, vamos a seguir explorando a muerte y ya, yo que sé. ¡Nota! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debería estar en el mercado del Olaf este Y los han cerrado a todos Esta es la prisión Vale, de acuerdo ¿Y dónde está el mercado? Que yo me entiere Bueno, voy a ir a la barca Te lo he dicho hace un rato Y al final verás Pero bueno, esto es enorme, tú Pues no hay aquí que explorar Vale Aquí tenemos electricidad ya Vale, y por ahí también O sea, electricidad hay Eso debería funcionar De hecho está funcionando Porque está cogiendo agua Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces entiendo que aquí No hay nada más que podamos Hacer Me pregunto dónde estará la entrada Para usar la llave de la entrada Pues no sé a qué entrada se refiere Esto en verdad parece como un mercado Y aquí debajo Puto enorme Vale Vale Por aquí nada Lo de la cárcel y tal Vamos a lo del agua Y a ver Que podemos hurgar por ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí está entrando agua Es la primera Vale Vale Entonces si yo por ejemplo Lo meto ahí Va por aquí Si lo meto aquí Vuelve ahí Si lo meto aquí Viene aquí Y si este Ah, vale Que es un circuito Uf, tía, qué guapo Vale O sea, tiene que salir por aquí Correcto Entonces esta no puede ser Vamos a ver si puede ser esta Va a ser esa Vale Entonces ahora ya es cuestión de Básicamente Ah, no Interesante No Esta va a tener que ser otra Entonces A ver aquí Esta igual sí, eh No ¿Dónde tiene que ir? Ya me he perdido Aquí O sea, en plan Buah, chaval, que lío Buah, chaval, que lío Pues tampoco puede ser esta entonces Seguimos para acá Esta Y esta Ahora sí Vale Ya circula por ahí Seguimos pues Lo que no sé es para qué Sacar la pala O sea, sacar la pala Quitar la arena esa Venga Venga, vamos probando Esta Podría ser Sí ¿Verdad? Correcto Podría ser esta No Y esta Uh, qué lío Qué lío ¿Dónde está aquí este? Vale No, no podría ser esta Obviamente Tiene que seguir Continuar por ahí Pero Vale Va a ser esta ¿Cierto? No Tiene que ser una Que estén dos muy juntas Esta 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 Vale ¿Cómo? O va a ser que no, eh Igual estas dos Claro, es que esto no lo puedo mover Y aquí tienen que enganchar una Te quiero decir Tienen que ser estas dos, tío Es que son las que están juntas O sea que, claro Qué movida A ver si va a ser otra, ¿no? Otra que enganche A ver Si tú tal Enganchas No ¿Y aquí? Aquí sí, pero Es la de antes No es la de antes Vale, vale, vale Entonces esta ya puede ser ¿Podría ser esta? Pues podría ser Vale, esta sí podría ser Solo tiene que venir Ahí Es decir Ahí Perfecto Continuamos Qué lío Madre mía Vale Seguimos ¿Por dónde tiene que salir? Vale Por aquí no puede ser Va a ser por aquí, ¿verdad? Tampoco Tampoco Esta sí Vale Vale Y aquí Podría ser Si viene aquí Es decir, así Estupendo Oh, ¿eh? Como le he pillado un truqui Vale Ahora esto se está llenando Entiendo ¿Y aquí qué hay? Ah Es como el juego de Isla Caravana De ir llenando el pozo Vale Tenemos dióxido de carbono Lo otro No me acuerdo Pero Otra cosa faltaba Para esta movida Hacía falta algo Vamos, algo El dióxido de carbono Y otra cosa Que no me acuerdo Pero bueno No lo sé Vamos a ver A ver A ver, la podemos ver En verdad En un momento dado ¡Parkour! Arpón Es verdad Arponcito Vale El rollo ese está hecho Uy, uy, uy Vamos a echar un vistacín El rollo del agua está hecho Por ahí he venido y tal Allí está la cárcel Y eso La electricidad aquí Y este edificio No tiene tampoco ¿Cómo cojones se sube aquí entonces? Si hay una tirolina ahí Ah, no, cállate Que igual Disparas el arpón ahí Vale, vale, vale 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 Solo falta encontrar el arpón Claro Esta puerta no la había visto Yo Necesitas Tres Tres partes Del código de Deto Y aquí hay cosas Aquí hay cosas Tres partes Del código de Deto Watertank My house ¿Y esto qué es? Las tres partes Del código de Deto A ver ¿Dónde estamos? Watertank Es aquello Sí Watertank es aquello Y Waterpamp aquello Vale Entonces O sea Que si O sea En una esquina de estas Ah, vale Es lo de la Vale, vale Por eso me dan la pala Claro, digo ¿Qué cojones se sale en cucarachas Todo el rato, tío? O sea A ver Ahí O sea En esa esquina Se supone que hay algo ¿O qué? Una mierda ¿Y en esta? No sé En verdad Vale Loco Ahora sí Venga Hemos conseguido esa Al lado de esa Cosa Que no sé qué es Hay otra En plan Ah, eso es la casa Vale Y estaba como En este lado ¿Verdad? Puede que sea Este Eh Madre mía Chaval Qué crack Cracker Vamos a comernos Unos filetes Para celebrar Y esa En aquella esquina Vale En aquella esquina Es que no me he fijado bien Cual Esta Quizás No Y esta No Y esta Tampoco Aquí Ah, vale Igual aquí Esta Correcto Tenemos las tres partes Vamos a ver Que hay en la casita Casire Listo Coger objetos Oh, bastante biocombustible Aunque, en verdad No Como no entiendo lo del motor No sé si De hecho No, claro Ahora el biocombustible No Hemos quitado los tanques Bueno, ya veremos Como salimos de aquí Más biocombustible Plano de qué Mochila grande Ojo Pues Pero me la voy a hacer del tirón Para coger más cosas Vamos Arpón Tú Unos atrapasueños Y esto No se puede interactuar Vale Pues me voy a ir a la barca Hacerme la La mochila Y ahora después tiramos el El arponcito ¿Vale? Ah, por cierto Esto Lo cambié aquí Es cierto Has aprendido mochila grande Vale ¿Cómo me la Puedo hacer? ¿Qué me vas a pedir? ¿Me vas a pedir titanio? ¿Diez de lana, chaval? ¿Diez de lana, tío? Pues obviamente no Me la puedo hacer Ahora mismo ¿Vale? Así que Pues eso A ver Usar ¿Y ahora qué? ¡Yus! Y Menos mal Que me he traído La herramienta tirolina Porque ya me lo sabía yo esto Vamos Me lo imaginaba Y de ahí A ver A ver A ver Uuuu Vale Cositas Hola Bien de chatarra Bien de bisagras Y de todo Otra llave de la entrada Vale Ya tenemos dos De hecho aquí ya no se puede hacer nada más Era para pillar la llave de la entrada Vale Correcto Y si me monto aquí Voy a la entrada Me gusta Me gusta Como Suceden las Cosas Usar Click ¿Y aquí qué? Arriba ¿O qué? ¿O para abajo? No sé 22 Vale 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 Voy a ver si se puede ir para abajo Ah Vale Solo quería probar Ahí hay como unos engranajes Vale Se viene puzzlecito Necesitas martillo Ole Si no Está bien Ah Quizá debería esperar a que se hiciese Un poco de día y tal Pero bueno A ver Aquí me agacho Agáchate Vale Vamos Perfecto Hostia tú Se complica la historia Se complica Vale Agacho Pam 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 Agacho Pam Pam Ah Vale vale ¿Dónde estoy? ¿Tengo que ir por aquí? Uy 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 Pero que Jinkan es esta Si parece que tengo que ir por aquí Si Ahí voy Menos mal que hay redes Chaval Menos mal que hay redes Y esto ¿Para qué es? ¿Para volver al punto de inicio? No me jodas Joder Vale Vale venga Vamos allá No Uf Me da la impresión de que me voy a caer súper abajo Tú Vale ¿Aquí qué? Salto y me agacho Rápido Uh Vale A ver Estuvimos la Situation ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? Ah no Para el otro lado ¿No? O sea Para aquí Creo que sí Vale Vale Perfecto Lo tenemos Usar No sé para qué A lo mejor Si juegas en cooperativo Para subir a tu compañero O algo así Podría ser ¿No? No lo sé Martillo Vale Perfecto Necesita un engranaje Eh Pero si los he visto antes He visto antes engranajes Ah no Claro Rompiendo lo del martillo Y tal ¿No? Uf Vale O sea Voy a lo del martillo Y luego tengo que hacer esto ¿Otra vez? Qué timo Tío Qué timo No puedo ir Por ahí Sí Perfecto Eh ¿No era aquí lo del martillo? ¿What? Ah sí Sí Era aquí Vale 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 Míralo chaval Que te engancho Uy Bueno 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 Tenemos enemigo Chaval Se pone interesante la cosa Eh ¿Lo tengo que llevar a mano? Hostia tú Y no puedo subir la escalera con él ¿Te dices loco? A ver Espérate un segundo Vamos a prepararnos un poco la tal Supongo que por ahí A ver Eh ¿Qué coño está pasando? Aquí supongo Necesita un engranaje Ah vale vale Necesitará muchos engranajes El tema Venga O vamos al lío Eh No puedo saltar tampoco En serio tío Pues entonces ¿Qué dices? Entonces es imposible ¿no? O sea No puedo salir de aquí Con un engranaje Básicamente De este suelo Pues chico No sé No sé cómo quieres hacerlo Sinceramente Eh ¡Suscríbete!